El director, productor y guionista británico Alfred Hitchcock nació en Londres el 13 de agosto de 1899. Desarrolló una importante y prolífica carrera dentro de la industria cinematográfica, tanto en Inglaterra, su país natal, como en Estados Unidos, específicamente dentro de la industria de Hollywood. Bueno, él comenzó en la etapa del cine mudo, de la cual la verdad es que no se habla mucho de esta etapa de Hitchcock, de su etapa muda. Más bien siempre cuando escuchamos su nombre, pues nos viene a la mente más bien sus películas posteriores. Y bueno, concluye su carrera en la década de los 70. El maestro del suspense, como es conocido, llegó a filmar más de 50 películas, muchas de las cuales pues ocupan un lugar destacado dentro de la historia del cine mundial. Pues bien, Hitchcock fue criado por sus padres. Ellos estaban dedicados al comercio y fue educado bajo la religión católica. Era un niño, él mismo se describía como un niño tranquilo, solitario, incluso un poco distraído en la escuela y desarrolló un temor hacia los castigos después de haber estado internado en un colegio jesuita. Y bueno, poco antes de cumplir 14 años, Hitchcock pues le dice a sus padres que quería ser ingeniero. Entró a estudiar a una escuela para ello. Ahí pues tuvo la oportunidad de estudiar mecánica, electricidad, acústica, navegación, física, química y pues muchos talleres más vinculados con esta materia. Poco después entró a estudiar historia del arte y dibujo. En ese periodo es que él desarrolla un interés por el teatro y el cine, en específico el cine americano. De hecho, a él le gustaba mucho también la literatura y Edgar Allan Poe era uno de sus escritores favoritos. Y bueno, él decía que de hecho eso lo influyó mucho para sus películas y toda su manera de narrar las historias. Él acostumbraba pues a acudir a los estrenos de las películas y bueno, posteriormente, como les comentaba, él estudió dibujo y bueno, entró como dibujante primero a hacer anuncios publicitarios. Bueno, pues bien, los inicios de Hitchcock ya propiamente en el cine, se dieron como ilustrador de intertítulos de películas mudas para la compañía Famous Players Lasky Corporation en Inglaterra y participó en las 11 películas que esa productora hizo entre mediados de 1920 y 1922. Después es que comienza a escribir guiones y posteriormente entra como ayudante de dirección. Pues bien, en cuanto a la etapa muda de Hitchcock, la cual les comentaba que no es muy hablado su trabajo en esta etapa, pues él comienza, su primera película como director fue El Jardín de la Alegría en 1925, la cual fue filmada en Múnich y los exteriores se trasladó a Italia a filmarlos. Pues esta primera película como director, pues lo llevó a vivir pues grandes aventuras con su equipo de trabajo y pues bueno, un año después, en 1926, hace la película El Vengador y bueno, se puede decir que es la primera película en la que ejerce pues ya un estilo más propio y empieza a plantear pues los temas que posteriormente van a ser recurrentes en sus siguientes películas. Pues uno de ellos es el tema del hombre, un hombre común y corriente que es acusado de un crimen que no cometió y que se ve envuelto en diversas aventuras extraordinarias. Para Hitchcock lo más importante, a partir de esta película, es que a él le interesa esto, era producir en el espectador una sensación de peligro, una identificación con el personaje. Para Hitchcock decía que las películas mudas eran la forma más pura del cine, al que solo le faltaba el sonido natural, por eso es que pensaba que se debía recurrir a los diálogos cuando pues fuera estrictamente necesario y que pues no se pudiera representar algo con una imagen visual. Pues bien, en cuanto a la etapa sonora de Hitchcock en Inglaterra, seguimos en Inglaterra, la primera película sonora que hizo y de hecho que es la primera película sonora del país, de Inglaterra, fue La muchacha de Londres en 1929 y esta película pues trata sobre Alice, una muchacha que al tratar de defenderse de un intento de violación por parte de un pintor conocido suyo, termina matándolo con un cuchillo y bueno, a partir de ese momento la muchacha empieza a ser chantajeada por un desconocido y ahí es que se van suscitando una serie de acontecimientos. Un año después, en 1930, filma la película Asesinato, la cual pues narra la historia de una joven actriz que es acusada de asesinar a una amiga y bueno, es detenida, juzgada y condenada a muerte. Uno de los miembros del jurado que está convencido de su inocencia, realiza una investigación por su cuenta para dar con el verdadero asesino. Esta película destaca sobre todo por el uso del diálogo interior, algo pues para la época algo novedoso y pues recordemos que recién estaba empezando el cine sonoro. En 1935, me voy a ir un poco saltando las fechas porque sería interminable el programa si nos ponemos a decir todas las películas que ha hecho, les comentaba que fueron más de 50. Entonces, bueno, la película de 1935 se llama 39 Escalones y en esta narra la historia de un joven canadiense que huye de Londres hacia Escocia y va tras las huellas de los espías que han apuñalado a una mujer en su propio departamento. Ante la sospecha de asesinato y el acoso de los espías, atraviesa un sinfín de emboscadas de las cuales logra salir victorioso. Esta película destaca por la atención en los detalles, el sentimiento de emoción que generan en el espectador las escenas y la rápida transición de las imágenes.